Temporada de invierno, que mejor hacer este riquísimo goulash caseros. Necesitamos un buen pedazo de carne. Obviamente la mejor carne argentina. Cortamos en cubitos más o menos en bocado. En una olla cariente doramos la carne y agregamos los condimentos. Páprica, comino, pimentón y un poquito de sal. Agregamos cebolla y un poco de manteca. Un chorrito de caldo agua y lo tapamos a cocinar fuego bajo. En un bol ponemos harina 4-0, un chorrito de leche, dos huevos y lo mezcamos bien. Le agregas un chorrito de agua con gas y lo mezclamos bien. En una olla agua hervida con un colador podes hacer estos pretzels. Así vas haciendo golpecitos chiquititos y miras como salen. La carne después de una hora bien estofado la vamos a poner arriba de estos pretzels. Y a disfrutar de este goulash casero con este día de frío.